¡Muy buenas a todos! Hoy vamos a poner un nuevo juego de Android, que como nuevo está completamente en coreano, ahí tenemos el titulito, y primeramente vamos a elegir aquí el reino, vamos a coger este ya mismamente, hacemos doble clic, e introducimos nuestro nombre de personaje, aceptamos, a ver, cogemos el botón izquierdo, ahí lo tenemos, ¿vale? Bien, y ahora elegimos el personaje, como vemos tenemos un montón de ellos a elegir, tenemos ahí el daño, vida, si tiene poca vida hace más daño, demasiada poca vida, menos 35, 49, todavía menos vida y menos daño, no convences nada, bueno, este me gusta, bastante vida, bastante daño, bueno, vamos a dejar ya estar mismamente, aceptamos, correcto, y cargando. Bien, está contándonos aquí la historia, vamos a ir saltándola, ahí tenemos nuestra cartita, nuestro personaje, vemos ahí tres estrellas sobre cinco, y me dice que vengamos aquí a la taberna, botón derecho, vemos que después de dar al botón derecho, por eso han aparecido estos dos personajes, podemos invocar de una estrella, y nos cuesta 1920 monedas cada uno, seleccionamos este, y botón izquierdo, ¿vale? Seleccionamos el otro, y lo mismo. Vale, atrás ya no tenemos más ninguno por ahí, venimos a los personajes, y ahora vamos a poner en la formación, como vemos podemos llevar hasta tres, ¿vale? Primer botón, ahí lo ponemos en la formación, ahí los tenemos. Dice que vengamos aquí a sus habilidades, probablemente no las podemos mejorar, vemos aquí hasta nivel cinco, así que regresamos. Y nos venimos aquí a la cabera para ir a las dungueo, ahí tenemos la primera, y damos a comer. Cargando. Bien, vamos a saltar aquí a la conversación, vemos ahí nuestros tres personajes, a nivel tres desbloqueamos la segunda habilidad, y ahí tenemos nuestro primer enemigo, 170 de vida, 35 de mana, de nivel dos. Nuestros personajes por el momento todos de nivel uno. Tenemos a la amiga ya lista, me dice que seleccionamos aquí al enemigo para hacer un golpecillo normal, vemos aquí que hemos bajado 54, ahora en esta otra, que seleccionamos primeramente la habilidad, y después crucemos en el personaje, vemos ahí 57 de daño. Vamos aquí, va por el modo automático, en principio lo vamos a quitar, si no se hace muy aburrido. Autón, bueno. Lo ha mantenido, y después lo quitamos. Bien, cargando. Miramos ahí nuestra vida, bueno, no al pesar de ser de una estrella, vale, es support, vemos ahí, support, este es el daño también, pero bueno, tenemos aquí poquita vida, poco mana. Pues nada, venimos aquí a fortalecimiento de equipo, dice que seleccionamos el arma este, y aquí pues lo mejoramos, ponemos aquí el pulmón de 6, 10 a 8, 15. Ahí lo ponemos a más 1. Para atrás me dice por el momento, solamente podemos ir con el tutorial, ahí tenemos el arma, y botón izquierdo para equipar, ahí la tenemos ya equipada. Con lo cual aumentamos ya un pelín más el daño. Tenemos aquí la estamina, 45 de 50. Supongo que subiendo de nivel, pues se nos restaurará, vemos ahí como ya no sube de nivel, para que veamos que se nos ha restaurado ahí la estamina. Tenemos ya login diario, ya lo he recogido. Ah, supongo que tendremos que seleccionar aquí pues una armita. No, ah, no, estas son las misiones. Vale, siguiente misión, vale, 1 de 5, nos dará elegir un arma de estas, y vemos aquí la moneda y la experiencia que nos dará. Vale, otras misiones, pues aquí no tenemos más por el momento, solamente tenemos esta por hacer. Vale, cerramos esto, en la taberna, bueno, vemos que tenemos 200, 10, 10, monedas, 10.000. Pues eso, vamos a ir primeramente a la torre herna, cargando. Y bueno, vemos que realmente podemos aquí reclamar todos estos, pero todos de una estrella. No tenemos muchas monedas tampoco, preferiría que fueran de dos. Vamos a ver si nos deja usar esto una vez, aceptamos. Y los nuevos pues siguen siendo todos de una estrella, una estrella, una estrella, una estrella. Estos tres tenemos solamente. Bueno, estos realmente es que, este creo que es igual al nuestro, no sé si podremos aquí. Reclamamos, bueno, reclamamos. Y reclamamos todos. Bueno. 50, ta, ta, ta. Otra vez, pues... Ah, mira, es uno de dos estrellas. Este sí que me interesa. Pero me dice que no tenemos suficiente oro, creo. Creo que lo hemos gastado de todo, vemos ahí 3.700. Bueno, espera que tenemos ahí unas cartillas. A ver si nos dan golecios, vale, 5.000 monedas. Bien. Justo lo que necesitábamos, pues eso, nuestra de la taberna. Y te vienes tú conmigo. El resto son todos, como estamos viendo ahí, pues de una estrella. Eso sí, deberíamos de reclamarlos, igualmente. Igual nos sirven para mejorar algunos de nuestros héroes. Sobre todo esta de aquí. Veamos ahí 2.400 que tenemos. Ahí tenemos, pues... 150 todavía. Vamos a esperar a que sacamos suficiente oro para reclamarlos todos y después ya veremos. Venimos a los personajes aquí ahora. Vamos a quitar uno de estos. Vamos a quitar este, por ejemplo. Y teníamos aquí a otro nuevo de 2 estrellas. Ahí está. Ahí lo vemos. Es el mismo que teníamos ya. Pero en este caso, mejorar. Bien. Ascamiento. Vamos aquí para mejorarlo. A ver si me deja. Bueno, tampoco es que tengamos mucho oro. 400 monedas. Me dice ya, eh, no tienes pasta. Y personajes, pues no sé si habrá algún tipo de mejora por aquí. A ver, este nada. Este es para ponerlo, quitarlo. Ven, te voy otra vez a la formación. A ver, segunda. Vale, pues le dejamos esta aquí, por ejemplo. Ahora seleccionaríamos. Bueno, buscamos ahora uno igual. Bien, sin este de aquí. Marcamos aquí también y vemos como lo aumentamos aquí la experiencia. Lo subimos aquí. Más dos. Si nos cuesta 500 monedas que no tenemos. Comemos toda la base de monedas. Así que por el momento, pues vamos a continuar con las de un Geon. Venimos por aquí. Tengo que continuar por aquí por el momento. Parece ser. Está bloqueada, bloqueada. Pues nada. Seguimos. Y a ver si conseguimos algún personaje mejor. Vamos ahí. Tres estrellas, dos estrellas, una estrella. Lo que haría de sacar los de cinco estrellas. Es que bueno, lo van aquí pegando. También tenemos el modo automático. Podemos sacarlo si nos hace aburrido. Máscamos la habilidad. Y ahí lo tenemos. Vemos aquí. Vamos avanzando. Tres, 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 tres. Esta es como la nuestra. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí. Turno, golpe normal. Vamos a ver la vida, 220. Esta parece ser que es Healer. Vemos ahí como la ha curado. Y como nos quita 80 y pico aquí al mío. Vamos a pegar. Vale, la va a Didon por encima. Está fecando en este. Eso es bueno. Y tiene la habilidad de curación. Ya la he usado. Tiene bastante vida. No sé yo si aguantará mucho. 67. 61. Bueno, un golpe más ya debería de caer. Para ahí. Eso. Es fuera. Seguimos avanzando. Otro enemigo más. Pues lo sacamos. Y nos echa veneno. Úsame la habilidad. Como vemos, es la habilidad. La habilidad de la mía esta. Hace un huevo de daño. Y ahí lo tenemos fuera. Bien, seguimos. Continuamos atacando, en este caso, a estos enemigos. 160 de vida. 155. Ay, pan por encima me ha ido. Por aquí no la tienen lista. 22. Qué poco daño hace. Y nos echan veneno. A ver si aguanta. Bueno, tenemos que procurar estar aquí, como estamos viendo. Miss. Eso no me gusta nada. 60 ya. Vale. 24. Tranquil. Sí, das un golpecillo. Dan un golpe normal. Entonces ya lo tienes fuera. Ya solamente queda hasta aquí. Y vamos a pegarle. Seguimos pegando. Este tiene la habilidad lista, por lo menos. A ver si se lo carga. Ahí lo tenemos. Bien. Perfecto. Todavía nos quedan dos etapas. A ver si aguantamos. Vemos ahí, simplemente nos ha hecho daño a todos. Y como dije, tenemos que cubrir aquí a la amiga. Vamos a atacar al último. Crítico. 88. Eso es. 24. Esto debería de caer rápido. 71. Ahí lo tenemos de fuera. Vemos ahí, pues, lo que han ganado. Suben todos a nivel 2. Ahí la experiencia. Un arquito. Y tal. Vale. Salimos. Lo que más necesitamos realmente, pues, es oro. Bueno, me dice que seleccione el arma. Vemos los personajes que tenemos. Un pastón. Vale. Cogeme, pues, esto mismo. Viene siendo lo mismo. Ta, ta, ta. Aceptamos. O igual me da todas. Igual me da una de cada. Vale. Aquí tenemos la siguiente misión. 0 de 1. 1.000 monedas y 200 de experiencia. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Qué podemos reclamar. 1.000 moneditas más. Y por el momento, pues, nada más. 2 de 6 tenemos hechos. Mejoras nada. ¿Cuánto oro tenemos? 2.66. Vemos ahí. Es que no da para nada. No me da para nada. Lo que sí que igual tenemos equipamiento. Tenemos otra nueva opción de gemas, pero bueno, no podemos hacerle nada por el momento. Vente para atrás. Vamos a inventario. Vemos aquí lo que tenemos. 16. Yo creo que no le sirve nada. Vente por eso aparece en gris. Vemos que, por ejemplo, a este sí le sirve esto. Así que vamos a ponerse. Pero es lo único. Vale. Así que para atrás. Como dije, el oro, pues, no nos da para nada. Bueno, vemos que tenemos ahí un correo más. A ver si nos dan... Vale. 1.000 monedas. Pues, 1.000 monedas y no necesitanos para nada. Realmente necesitamos cantidades muy, muy grandes de oro. Así que vamos a continuar. Seguimos ahí otra vez. 1 de 8. 5 de estamina. Por el momento es la única que nos dejan acceder. Vale. Nuevo enemigo. Coño. Esto tiene pita de ser durillo. A ver si podemos con él. 54 de daño. Sí, 4.881 de vida. No sé si podrá mucho, la verdad. Nos van a dar pal pelo este feo. La habilidad es esta. Por lo menos debilidad de sacar ya 100 de vida. 4.600. Tú, júrate. Realmente no es que haya curado una gran cosa. 120. Ya lo hemos perdido. Hemos perdido al Heller. Pues, con el bosecillo este. Ya 330 y pico de daño lo ha hecho. Y este está fuera también. Como vemos, este nos ha capado. Nos ha dado pal pelo. Con lo cual, tenemos que tener cuidado a ver a quién atacamos. Eso no me lo esperaba. Vale, tenemos que volver a entrar. Y perdemos otros 5 más de estaminas. Que no nos queda otra más que venirnos por aquí. Y entrar. A ver, yo creo que los personajes que te toquen vienen siendo aleatorios. Depende de la suerte. Vemos aquí la vida de él. Y ahí elegimos si queremos atacarle o no. No nos usa veneno, pero este debería de cargar. Eso es. Seguimos avanzando. Ahí tenemos la misión. Por el momento no completa esta ocasión. Vale, dos enemigos. Ya fuimos contra ellos antes. No deberíamos de tener problema. Estamos usando la habilidad en esta. Pues en esta de aquí que tiene menos vida. Pero lo malo es que tiene demasiada evasión también. Pero bueno, a ver si con... Las habilidades. Bueno, este vemos que pega a todos aleatoriamente. Y este ya está casi está fuera. Sí, dale un golpecillo. Eso es. Ya solamente se nos queda este. Que debería de ir cayendo. A ver si esta también la curro. Si me deja. Bueno, ya hemos acabado con él antes. Y seguimos. Vemos aquí... Un reto raro que nos ha tocado. Nuevo enemigo. 185 de vida. Deberíamos de par con él tranquilamente. Pues eso. A pegar. Eso sí. Tenemos que curar aquí a la amiga. A ver si me deja. La habilidad de este todavía no está lista. Igualmente debería de caer rápido. Cuéntate tú. Y el resto está acá. Un golpecillo más y ya está fuera. Bien. Y en principio como vemos que tenemos así para un buen rato. Pues... Yo lo voy dejando ya por aquí. Nos vemos chavales.